Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer que hay una propuesta del partido Avanza País para que se pueda dar de nuevo lo que sería el sistema de bicameralidad en el Congreso y te preguntarás en qué consistiría este proyecto de ley. Aquí te lo damos a conocer. Según la propuesta, la Cámara de Diputados contaría con 130 representantes y el Senado con 60. Se permite la reelección por un periodo. Para ocupar ambos cargos se requiere ser peruano de nacimiento, gozar de derecho de sufragio, haber cumplido 25 años para diputados y 40 para senadores, además de tener título profesional. La reforma constitucional presentada por la congresista Roselia Morús ratifica que los legisladores no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere al presupuesto. Se precisa que sólo por solicitud del Ejecutivo podrán aprobar tributos. Asimismo, restituye la figura de la Comisión Bicameral de Presupuesto, que se encargará del debate y aprobación de la Ley General de Presupuesto Público. La propuesta establece que el Presidente del Senado preside la Comisión Permanente y la sesión plenaria de ambas cámaras. Durante el receso, mantiene funciones. El proyecto establece como funciones del Presidente de la República nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios con aprobación del Consejo de Ministros y con cargo de dar cuenta a la Cámara de Senadores para su ratificación. Bueno amigos, espero que esta información sea de su agrado. No olvides de suscribirte a nuestro canal, dale mucho like y lo más importante, comparte nuestra información, que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo ya al servicio de todos ustedes. Con nosotros será hasta la próxima. ¡Nos vemos! ¡Gracias!